Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dagoberto López, soy asesor de ventas de distribución en EMI, Precision Engineering. El día de hoy les vamos a hablar de lo que son las válvulas de control de fluidos en la marca Bujos. Esta marca pertenece a nuestra línea de productos, igual como lo es Norgren, como lo es Maxil, como lo es FAS y como lo es KIP. En Bujos contamos con varios tipos de válvulas para diferentes aplicaciones. De este lado tenemos una válvula de la serie 8240 que va en diámetros de 1 cuarto hasta 2 pulgadas en material de latón y los voltajes pueden ir de 24, 120 y 220 en voltaje corriente alterno. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con nuestros equipos? Que a diferencia de algunos de nuestros competidores, nuestro equipo puede intercambiar bobinas independientemente de los cuerpos. Ese es la gran ventaja que nosotros tenemos. Adicional también implementamos lo que es el material o el clip que sujeta a nuestra bobina, a diferencia de nuestra competencia que ocupa tornillos y pues prácticamente esto en algunos momentos se vuelve un poco tedioso. También contamos con equipos que tienen material en acero inoxidable. Esto es más enfocado a las industrias donde se requiere tener una serie de estándares. En este caso por ejemplo la industria alimenticia es un sector en donde nosotros lo atacamos con válvulas de acero inoxidable y pues bueno presentamos la misma variante a partir de 1 cuarto hasta 2 pulgadas en acero inoxidable con la opción a intercambiar las bobinas de los diferentes cuerpos que podemos tener. Después tenemos una serie diferente que como ustedes lo podrán notar es más robusta pero esto lo que está más enfocado es a poder proveer aplicaciones con vapor. En este caso pues bueno nuestra competencia también ofrece estas alternativas sin embargo nosotros ofrecemos equipos que van de presiones de 10 bar máximo, 16 también y esta es la presentación que nosotros estaríamos empleando para ese tipo de aplicaciones. Por otro lado tenemos válvulas de tipo angular las cuales pues bueno dadas las características de algunas aplicaciones nuestros clientes han optado por tener este tipo de válvulas en sus distintos sectores. Como podrán ver tenemos el actuador que es de poliamida, es un material muy resistente a lo cual no merma la calidad de nuestros productos y también tenemos la opción de poder tener este producto en material de acero inoxidable o aluminio según sea el caso. Estos ya van más enfocados a la parte de donde nosotros requerimos tener cierto grado de protección, algunas veces están expuestos a agua de mar por ejemplo que es un factor importante o en algunos casos en sectores donde requieren un grado de protección IP. También manejamos esos grado de protección. Por último en la parte de bujos también contamos con colectoras de polvo. ¿Cuál es la característica principal de nuestros equipos? Pues bueno prácticamente la variante que tenemos es poder intercambiar el cabezal con distintos tipos de voltaje para que el cliente tenga la opción de intercambiar entre 24, entre 120 e inclusive hasta 220. Esto nos da una modularidad para que también seamos muy versátiles a la hora de poder generar aplicaciones con nuestros productos. Como podrán notar, bujos tiene una amplia gama de productos dentro de su portafolio. La intención de poder traerlo aquí el día de hoy con dominión industrial es que conozcan, que nos den la oportunidad a nosotros como Amy Precision Engineering de ayudarnos a resolver sus necesidades. Gracias.